¡Gracias por acá! Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Domingo su poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un gol Ya en la noche del café no tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco gris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Si no fuera con el juego Su talento y su pasión Yo no podía alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Todo hielo en el mundial Simplemente hay que jugar ¿Cómo no? Hay que saber un dinofi ahora Todo a vosotros a los alas ¡Gracias! 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 Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder Dar un gol Y a la noche en el café No tenemos de qué hablar Hoy vamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco gris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal No puedo poner fuego Su talento y su pasión Yo no podía alegrar mi corazón Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Como miedo en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar Si me miras yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Que me muero después No me digan que estoy loco Ni me quieran convencer Todo me parece poco Si no soy nuestra mujer Que me rompe el corazón Que no me deje comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho Me emborracho y emborracho Olvidarme de su amor Muchachos Esta noche me emborracho Me emborracho y emborracho Olvidarme de su amor Todo mi mundo Todo yendo Todo mi mundo De una persona Estuvimos Otra vida Necesito Pa' dejarla de querer Voy a quedarme solito Para dar la misma Música ¡Otra vida Necesito A Ojalá que mi destino sea volver a encontrar Que me muere la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho bien ¿Qué es eso? Ah, no, vuelve a ver eso Muchachos, esta noche me emborracho bien Me emborracho bien, me emborracho Me emborracho bien, me emborracho ¡A olvidarme de su amor! 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 ¡Gracias! 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 Ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza, no va al centro caso, con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza, tu desesperación, por eso yo te quiero dar, tu cariño de corazón, llevamos a ver al centro, con ese humo, está de verdad, tu desesperación, por eso yo te quiero dar, tu cariño, llevamos a ver al centro, hace mucho, está de verdad, tu cariño, te quiero dar, tu cariño, ay que bonito, bien amiguitos, muchos amiguitos. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Todas las noches casi todas las noches Pensás que a la mañana todo estará mejor ¡Si! Pero la vida te trata como el culo Sabes que no hay futuro Gracias por ver el video.